Como sucede cada que termina un periodo ordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados y en el Congreso encendieron el horno de microondas y metieron un buen número de iniciativas para ser aprobadas, como se decía antes, al vapor. Y ahora es al vapor, ahora es en microondas. Apenas segundos bastan para tener listas esas iniciativas que en realidad son prejudiciales para usted y para mí. A veces preferiríamos que los legisladores no lo hicieran, que no legislaran, porque siempre que lo hacen es en contra de la población. Y lo que deben legislar no lo hacen. Por ejemplo, tiene dos años, quizá un poco más, que en el Senado está atorada la ley anticorrupción y el nombramiento del fiscal independiente que se encargue no solamente de persiguir a los delitos, sino otro más, también a los corruptos. Lo importante, lo que le interesa a usted, lo que me interesa a mí, eso no fue aprobado. En cambio sí, aprobado también el horno de microondas o sobre las rodillas, en la integración del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Los que le conviene a ellos nada más. Otros que van a tapar todas las porquerías que usted y yo ya les conocemos. ¿O cómo lo ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.